Lindo es mi Jesús, que lindo es, que lindo es Yo no lo he visto, pero lo sé, porque lo siento Lindo en mi Jesús, que lindo es, que lindo es Que lindo es mi Jesús, que lindo es, que lindo es Yo no lo he visto, pero lo sé, porque lo siento Así es mi ser, yo no lo he visto, pero lo sé, porque lo siento Así es mi ser Lindo en mi Jesús, que lindo es, que lindo es Que lindo es mi Jesús, que lindo es, que lindo es Yo no lo he visto, pero lo sé, porque lo siento Lindo en mi Jesús, que lindo es, que lindo es Yo no lo he visto, pero lo sé, porque lo siento Lindo en mi Jesús, que lindo es, que lindo es Que lindo es mi Jesús, que lindo es, que lindo es Yo no lo he visto, pero lo sé, porque lo siento, a que pisé. Yo no lo he visto, pero lo sé, porque lo siento, a que pisé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.